buenos días amigos hoy estamos cerca del pueblo de pedroso en el barranco de pedroso a hacer una bonita gorga con agua de 4,4 kilómetros de largo pero que pinta bien es de pared conglomerada y recuerda un poquito a aguara david david el barranco que te vas a perder el barrancazo este ya tiene un nivel de coleccionista lo menos aunque ahora ya los tomo aquí avisa si cubre tiene rápez de 6 ahí se pilla bien es un tobogán de tronco estamos en el tramo más encorgado una gorga muy chula hemos hecho un par de rápeles de 6 y este es el más largo de unos 8 el barranco de pedroso se pilla mucho en la rioja haciendo presa para todos ganes jajaja david estamos para ti hola david bienvenido al barranco de pedroso esto es la rioja extreme mira aquí cubre ¿no? la rioja extreme vale 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 la rioja extreme jaja y este es el acualibre el acualibre ¡Uuuuuh! ¡Carrio Gastrem! ¡Bajo par! ¡Bajo par! ¡Bajo par! ¡Bajo par! ¡Bajo par! ¡Ay! ¡Qué calor! ¡Carrio Gastrem! Estoy agotado ¡Ay! ¡Ay! Esto que veis aquí no es agua, ¿eh? Es sudor Y vamos por el río, menos mal Joder, como cuesta el bajo par Llegamos a la mayor cascada del río De la Rioja Un salto de unos 7 metros 8 ¡Alturro! ¡Alturro! ¡Carrio Gastrem! Estamos en la zona de oscuros Del barranco de Pedroso Guapo, guapo ¡Cobal! ¡Carrio Gastrem! ¡Carrio Gastrem! ¡Carrio Gastrem! ¡Carrio Gastrem! ¡Carrio Gastrem! A ver Raúl ¿Para ti qué es un barranco? Para mí un barranco es una grieta en la montaña, ¿no? Un río Un río ¿Y bajo par? Bajo par viene a ser hacer una aproximación de una hora en 45 minutos y hacer un barranco de 4 a 5 horas ¿En cuántas? ¿En cuántas? En 2 y 10 2 horas y 10 minutos 2 horas y 10 minutos 2 horas y 10 minutos en vez de 4 o 5 Esto pasa porque... Al no llevar las 3 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 Pues claro Aprendiz 2 2 3 1